¡Vamos allá! ¡Listo! ¡Allá va! Y se dio la partida para la gran carrera de esta tarde, el clásico Tibón Bolívar del año de 1966. Ahí de inmediato con velocidad, Chambal trata de iniciar junto con West Bay, también bota dentro de la pelea y por fuera se mueve mucho el Cayo Chamangá y también el Cayo Chaponiá. A la primera de cambio la situación es con el Cayo y el Cayo y el Cayo, se trata de irse y tomar ventaja. Ahí le partigue Bóster, por fuera de Chamangá, por dentro entra la pelea de Occiado, enseguida corre el Septubrián, después el Cayo, después estamos mirando a acceder allí al caballo y al Cayo y el Musú, después Socopco el Nacional que se mide con ellos. ¡Van a girar la primera curva en el costo de los 1.400 de carrera! Y Chambal está al frente, Bóster 100 al segundo, Chamangá el tercero, Logeado corre en el cuarto, en el quinto Wayfair corriendo junto con Chagrán, luego avanza allí por fuera el Musú. Ahora Chagrán empieza a correr mucho de afuera, y corre dentro de la Occiado, enseguida Rilé, y en el último dejaron al Cayo Gaspi, al Cayo Fuerza. Está del frente con 46 por los 1.800, y el inglés Salmar está delacenogeado por la Aranda a pelear el segundo junto con Chamangá y Bóster. Y tratan de aproximarse, ahí el Chagrán por fuera, ha pasado al 5, en el sexto está corriendo el cadernogeado, en el séptimo trata de avanzar ahora con energía el caballo Socopco, el Nacional, que hay que nombrar. Chamangá, la lenta, y el inglés Salmar se les va, con los 5 cuerpos, el caballo Salmar adelante, Socopco el Nacional, 3-1 revertida, pero no se trata de avanzar, mientras tanto, Chamangá ha pasado al segundo, ahí por fuera no mata el ataque con un cancella, también el Nacional Socopco ahí por la pelea. Estarán en la última curva en los 300 finales, está el Chagrán adelante, Chamangá al ataque y Rimbulé, Rimbulé también fue una pasada fenomenal al ataque final, pero el Sanmar dirige a las canciones, Rimbulé al ataque y también por el nuestro Copco, el Nacional Socopco, 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 el Nacional Socopco. Estarán en la última curva en el caso de los 500 finales, este es el un nuevo help.